Para dividir fracciones mixtas, primero tenemos que transformarlas. Así que, a ver por acá, empezamos con la primera fracción para convertirla. El que está debajo, sigue debajo. Ahora, multiplicas acá, 1 por 2, 2, y el resultado se suma con el de arriba. 2 que salió acá, más 1, 3. Baja la división y ahora igual acá, el de abajo sigue. Ahora acá, multiplicas, sale 6, y sumas el de arriba y 7. Ahora, división de fracciones. Para ello, siempre multiplicar en diagonal. Esta diagonal siempre primero, y va arriba. Esta otra diagonal viene debajo. Ahora, como hay multiplicaciones, si es que se pudiese simplificar, alguno de arriba y alguno de abajo se simplifica. Por ejemplo, si arriba hubiera un 6, el 6 con el 2 se simplificaría, pero en este caso no, ¿verdad? Ninguno de arriba con ninguno de abajo se pueden dividir entre un mismo número. Así que, multiplicas nomás. Arriba 3 por 3, 9, y abajo 2 por 7, 14. Respuesta.